Hola amigos y amigas de Youtube, aquí AlanZombie98 Y bueno, en esta ocasión estamos aquí en un... Nuevo capítulo de Ideas de Decoración en un minuto, versión Halloween Y pues bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer una calabaza y un árbol tenebroso Así que pues bueno, vamos a comenzar con este rico tutorial en un minuto Yo mientras me sigo comiendo a este pequeño humano Dame, 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 dame Y bueno chavos, para empezar a hacer la calabaza, los materiales que van a ocupar son Lana de color naranja, lana de color verde y al igual alfombra de color verde Y un bloque de iluminación que ya sea el que ustedes quieran Bueno, y bueno, lo primero que van a hacer, van a empezar a buscar un área donde quieran poner su calabaza Y van a poner aquí una como especie de cruz, así como lo están viendo Hoy no, esperenme, soy disco, ahí está, perfecto, una cruz, perfecto Después van a poner otra cruz, así como lo están viendo Aquí ya no van a poner nada porque ya va a estar la punta Aquí ponemos otra línea, así Y pues por último le cerramos, así como lo están viendo, ¿no chavos? Y bueno, ya como pueden ver, les quedaría una calabaza de este pequeño tamaño de 3x3 Y lo único que tienen que hacer es ponerle su peinado rico Que aquí ya lo pueden peinar como ustedes quieran Pero yo le voy a hacer así como si estuviera muy rastrudo Así como si nunca se hubiera bañado en toda su vida Y pues bueno, aquí va a poner unas pequeñas como lianas cayendo de su pequeña calabaza Y pues les quedaría algo, fíjense, quitamos esto Que no se vea tampoco que, así que tampoco se vea bañado por tantos años Ya por ejemplo, quieren que esté así su calabaza Pues bueno, lo que van a hacer después, van a agarrar la alfombra que les había dicho Y van a quitar estos últimos bloques que están abajo de esta pequeña cruz Y ups, ahí está, perfecto Y lo ponemos arriba de esto para que cubra Y también ilumine esta pequeña calabaza Y bueno, ya hemos acabado con la calabaza Ahora vamos a empezar a hacer el árbol tenebroso Y bueno chavos, para empezar a hacer el árbol Tienen que ocupar más lana de color café O si bien quieren pueden ocupar madera de roble Pero yo voy a ocupar lana porque se ve más tenebroso Y bueno, igual vamos a ocupar hojas y alfombra igual Y bueno, lo primero que van a hacer va a empezar a poner así que bloques Así como si fuera un árbol Así como por ejemplo, esto es de 5 de alto Y después vamos a empezar a agarrar así como ramitas Pero que estén tenebrosas, así como que con miedo Y ya después se dice que ustedes ya le van dando la forma que ustedes quieran Pero pues yo les recomiendo que queden así como un poquito separadas de ellas Para que igual puedan poner como ramitas abajito de esto Y se vea súper rico Y la verdad igual me está dando hambre Y bueno chavos, ya después de que hayan acabado de poner sus ramas Como ustedes quieran Van a empezar a poner por la parte de abajo Unos bloques así como si fueran la raíz del árbol Como si fueran por ejemplo las raíces Que ya lo dije pero como sería un zombie no sé muy bien Y van a empezar a poner así como pequeñas onditas Así como si fueran las raíces que están atravesando por todos los lados Como si atravesaran a un perro No sé por qué dije eso Pero bueno, después vamos a poner esto por aquí Y por la parte de atrás Vamos a hacerle como una especie de círculo Así como lo están viendo Ups, 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 no sé por qué lo quito Ahí está Y bueno chavos, ya después de que hayan puesto esto Así que en cualquier lado que ustedes quieran que digan Oh my shit, le falta un poco de iluminación suki Puedes quitar un bloque y lo cambian por esta alfombra de color café Que por ejemplo aquí en esta punta le falta iluminación Y ya que hayan acabado de poner todos los espacios de iluminación Nos hacemos de noche Porque la noche es chida Y vamos a colocar así que las últimas hojas Por los lados que ustedes quieran Para que se vea un poco más tenebroso suki Y pues se vea súper chido Aquí ya estoy poniendo unas cuantas hojas Así que de forma random Y pues nada más chavos Ya que acabo Y bueno chavos, ya después de que hayan acabado Como pueden ver les quedaría un árbol muy rico Ahí por si quieren hacer la casa esqueleto Pues puede hacerla Y bueno chavos, nos vemos en un próximo video Bye 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 bye